Hola a todos, yo soy Yoreli y el día de hoy tengo una invitada muy especial, ella es Melisa y es parte del team de mi marca Roller Manic y hoy nos va a enseñar un truco. Hola, pues yo soy Melisa y esta tarde pues les voy a compartir uno de mis tips que son los que me funcionan a mí o con los que me funcionaron a mí para poder empezar a hacer grinds en los cajones. Acompáñenos. Esta tarde les voy a pasar unos tips para aprender a hacer un grind que se llama Makio, en el cajón este grind te va a servir para poder hacer una base sobre todo los trucos que quieras deslizar, es una base que te ayuda a desbloquear cualquier otro truco y esta tarde vamos a hacer unos tips para que más o menos se entiendan o vean cómo le pueden hacer, cómo pueden ir practicándolo desde sus casas, ¿vale? Si tienes truco anchos pues es mucho más la ventaja de poder deslizar un grind, que al igual si no tienes tus truco anchos que son como estos, entonces podrías hacerlo también con tus truco normales, no importa, solamente la intención es de que sientas el movimiento y el equilibrio que debemos de llevar arriba del cajón para poder deslizar nuestro grind. Checa la diferencia de tamaño entre los trucks normales y los trucks anchos, si buscas estas refacciones y otros accesorios para patines visita mi tienda en línea rollermanic.com, envío a todo México y también hago entregas en puntos de Ciudad de México. Es como empezar a practicar en tu mente desde antes, a imaginar el truco antes de llegar al cajón, o sea, estamos antes de llegar al cajón y uno se va preparando mentalmente en el truco, ¿a qué me refiero con esto? A que uno en su mente ya va preparando el salto, imaginas un resorte en tu abdomen y en tus piernas en este caso, que es lo que te va a dar el impulso para poder saltar y ese resorte tú lo tienes que ir preparando desde antes de llegar al cajón. En lo personal, si apenas estás empezando, debes de tener una velocidad considerable. Yo siempre recomiendo que no muy veloz, pero también no muy lenta, aunque seas principiante, porque eso es lo que te da como el impulso para poder brincar bien al cajón y te ayuda a tener más equilibrio en cuanto llegas arriba parado y no te caballees y hagas esto. Por ejemplo, cuando quiero calar un grind, trato de no, aunque no haga el grind en lo mientras, aunque quede de fuera, ¿qué me explico con esto? Que aunque el patino quede de esta manera, para las que no tienen truco anchos, que puede quedar para adentro, pero te ayuda muchísimo para que entiendas el movimiento que tienes que tener en tus piernas, en tu abdomen y el equilibrio que tienes que llevar en tu cuerpo para ejecutar este grind. Y después, sobre todo, poco a poco y con tus strokes anchos, después lo podrán tirar mucho más fácil. El exacto que es mi tercer tip, que es el que más me funciona a mí para ese grind y para cualquier otro grind, es que te tienes que quedar muy pegada en el cajón. Entre más pegadita vayas al cajón y entre menos largo sea tu salto, es mejor. Es apenas un besito el que le das al cajón para poder llegarlo. No necesitas saltar tanto, lo que necesitas es fuerza en tus músculos, en tu abdomen, en tus brazos y en tus piernas para poder ejecutar el salto arriba, no al lado. Se salta arriba, no hacia al lado. Entonces, esto fue todo amigos, espero que les sirvan estos tips. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Les sirvan para aprender a hacer el maquio Y si fue así, etiquétenme a mi proyecto Roller Manic y también etiquétenme a mí Para compartir su contenido Y recuerden, vean mis otros tutoriales De patinaje, igual si les gustaría Aprender otros trucos, déjenlos aquí en los comentarios Y también recuerden Seguir a Melisa, en serio Ella patina increíble, tienen que verla Y bueno, nos vemos pronto en otro video Y les voy a enseñar más trucos, más consultas Y entonces hay chiquitos, sigan conmigo ¡Chau! ¡Suscríbete!